La nueva delegada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctora Norma Saritama, refiere una larga amistad y varias etapas profesionales de colaboración con el doctor Julio César Trujillo, incluso desde organizaciones de base social. Nosotros hemos hecho a partir del 2000, que yo vengo trabajando con él en todo lo que es vedurías ciudadanas, entonces a partir de ahí se dio este contacto. La doctora Saritama se desempeñó como comisaria de la mujer por cerca de 10 años, cargo al que accedió a través de concurso de méritos de oposición. Luego a través de un mismo concurso de méritos de oposición participé en la función judicial y vengo de la, fui jueza de la niñez, mujer y adolescencia, también pues de lo penal. El enfoque de su gestión apunta a que se conozca más el trabajo institucional. Que la ciudadanía más bien tenga conocimiento de la delegación, qué es lo que hace la delegación, para qué está la delegación. De cara al anunciado proceso de evaluación a instituciones como el CNE, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, las delegaciones señala serán un puntal importante. Que una vez que ya tengamos todos los insumos correspondientes, enviamos al Consejo de Participación Ciudadana, ellos deciden, mandan, si es que no tenemos aquí las personas apropiadas para hacer las investigaciones, ellos dan el apoyo necesario. En este proceso concluye, es vital el aporte cívico de cada ecuatoriano. Que venga, que tiene cualquier conocimiento de algún tipo de corrupción, pues este lo haga saber a través de la delegación y yo poder participarlo, poder enviarlo hasta el Consejo de Participación Ciudadana a nivel nacional. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.